En cualquier momento, más detalles de esta noticia policial que está en pleno desarrollo. Vamos a otro de los temas que adelantábamos en los titulares. Finalmente, la odisea de los cinco ciudadanos americanos que naufragaron en su yate en las costas de Honolulu terminó siendo sólo una aventura y en ningún caso se trató de un escape de su ciudad natal por una supuesta persecución de corte religioso, como se había especulado desde principios de esta semana. El viernes, los tres adultos y dos menores fueron documentados por el Consulado de Estados Unidos y el domingo emprenderán regreso a su país tras vivir lo que fue calificado como una verdadera aventura, la que afortunadamente para ellos no terminó en una tragedia. Este fue el primer contacto de una parte de la familia americana en la ciudad de San Antonio. Se veían relajados saludando a los medios apostados en el sitio 4 de Puerto Central, aunque sorprendidos por la expectación periodística que causó su llegada al terminal marítimo. Hasta ese momento, todo apuntaba a que los americanos solicitarían a las autoridades chilenas asilo o refugio religioso por supuestas persecuciones en el estado de California. Sin embargo, todo lo anterior terminó en una especulación muy lejos de la realidad. Ellos estaban tratando de buscar nuevos horizontes en una vía familiar, producto de que buscaron esta especie de aventura, la verdad es que sin catalogar de buena o mala manera, pero la verdad es que yo creo que ahí no tenían las experticias suficientes para navegar adecuadamente. De acuerdo a la autoridad policial, los cinco ciudadanos norteamericanos se encuentran en perfecto estado de salud y accedieron a recibir documentación del consulado de Estados Unidos para poder descender del mercante Forest Venus, que los trajo hasta San Antonio, tras ser rescatados por un pesquero a la cuadra de Honolulu. Son seres humanos, las preocupaciones de las instituciones públicas de este país, nos preocupamos de todas las personas independientes de su edad. Indudablemente que los menores están sujetos a una legislación más importante y también para uno como ser humano genera un mayor nivel de preocupación, pero están en muy buenas condiciones, son dos niños muy hermosos, uno muy gordito, están en muy buenas condiciones. Yo creo que eso hay que dar gracias a Dios de que están en buenas condiciones y que nosotros hemos dado todas las posibilidades de que se haga todo lo que hay que hacer. De acuerdo a lo explicado por el gobernador de San Antonio, Mauricio Araneda, el paso siguiente es acomodar a los aventureros americanos en un hotel de la comuna de El Quisco para posteriormente ser trasladados a Santiago y regresar a su país de origen. Existen algunos empresarios locales que han dispuesto de sus instalaciones, existen también una fundación que ha dispuesto el albergue para ellos en la ciudad de Santiago y luego nos vamos a poner de acuerdo con el consul cuál es la mejor ubicación para que ellos puedan estar y terminar los trámites, pero la primera voluntad es que ellos puedan retornar a los Estados Unidos en el menor tiempo posible que ha sido lo que el consul en este momento está realizando en sus trámites con ellos. Tras descender las escaleras del mercante, dos de los náufragos agradecieron las atenciones de la tripulación del Forest Venus y la preocupación de las autoridades chilenas y de su consulado. De esta forma termina este capítulo de un verdadero libro de aventuras, cuya página final, estamos seguros, escribirán en la ciudad de Arizona.